determina el resultado en cada caso y da el producto veamos profesor el primer caso la A cuando yo digo raíz cúbica raíz cúbica y dice menos sesenta y cuatro profesor sesenta y cuatro a qué es igual si yo deseo lo descompongo para que nos demos cuenta sesenta y cuatro mitad treinta y dos mitad dieciséis mitad ocho mitad cuatro mitad dos mitad uno y acá tengo uno dos tres uno dos tres agrúpalo en tres en tres porque acá tiene raíz cúbica ese secretito entiéndelo dos por dos cuatro por dos ocho entonces grupo de tres a no grupo de tres acá hay uno dos y tres es decir dos por dos cuatro al cubo grupo de tres tres grupos uno dos tres iguales cuatro al cubo de este modo eso sería sesenta y cuatro pero esto profesor nosotros decimos cuando es raíz negativo a una a una raíz negativa sale el negativo o haz lo siguiente nada más mejor así observa la raíz cúbica y le pongo profesor el menos paréntesis al cubo no varía no varía ¿por qué? porque si voy a multiplicar tres veces el menos menos por menos da más por menos da menos sigue siendo menos o sea cuando es negativo y tiene potencia impar lo puedo incluir y no afectar ¿y qué digo acá? potencia y raíz se simplifica ¿qué me queda acá profesor? solo menos cuatro solo me queda menos cuatro la ve tenemos raíz cuadrada raíz quinta raíz quinta de treinta y dos descompongo acá el signo ya se sobreentiende que es positivo solo se analiza el signo cuando es negativo el treinta y dos profesor a ver treinta y dos mitad dieciséis mitad ocho mitad cuatro mitad dos mitad uno ¿cuántos grupos debo hacer? cinco grupos uno dos tres cuatro cinco entonces es dos a la quinta y este es raíz divido potencia entre raíz esto profesor es cinco y estaría diciendo cinco cinco entre cinco no digo cinco entre cinco sino el cinco entre cinco uno y esto queda dos a la uno que viene a ser solo dos ahí está la c profesor la c sesenta y cuatro sesenta y cuatro pero raíz cuadrada ah debo formar solo dos grupos raíz cuadrada de sesenta y cuatro profesor si me pide la raíz cuadrada de sesenta y cuatro y este es dos me dice dos grupos acá está sesenta y cuatro solo dos grupos entonces la mitad este es un grupo y esto es otro grupo uno dos tres uno dos tres dos por dos cuatro por dos ocho ocho al cuadrado mira cómo hago ocho al cuadrado porque tiene solo dos grupos porque acá tiene dos este potencia y raíz se va entonces profesor esto será igual solo a ocho solo a ocho listo entonces decimos este es ocho y esto de acá diríamos lo siguiente muy bien ahora realicemos la D la D profesor en la D ya lo vamos a hacer más práctico y estaríamos diciendo la D me habla la raíz cúbica raíz cúbica de menos veintisiete pero veintisiete es tres por tres nueve por tres veintisiete entonces es tres al cubo listo y esto sería su raíz más la raíz cuadrada de dieciséis pero el dieciséis es cuatro por cuatro entonces sería cuatro al cuadrado profesor acá ya hemos dicho que si hay negativo en una raíz negativa el negativo sale esto es menos potencia y raíz se va y queda el tres acá esto se sobreentiende que esto es dos cuando no está escrito nada es dos dos entre dos la potencia entre la raíz dos entre dos uno queda cuatro más cuatro y esto solo sería menos tres más cuatro profesor solo sale uno positivo ahí está la E profesor la E la raíz quinta de menos treinta y dos esta raíz quinta de menos treinta y dos más la raíz sexta de uno sexta de uno profesor acá este treinta y dos es que ya hemos visto dos a la quinta hay que memorizarnos algunos casos entonces esto será igual raíz un número negativo a una raíz negativa impar sale el negativo recuerda si este es una raíz negativa y tengo signo negativo sale el negativo y esto sería raíz quinta de treinta y dos que viene a ser dos a la quinta más uno raíz de uno de cualquiera raíz cúbica raíz cuadrada raíz sexta raíz décima siempre es uno entonces profesor aquí esto sería igual potencia y raíz se va y queda dos negativo negativo más uno y esto sería igual a menos uno menos dos más uno menos uno por último la f profesor aquí me habla menos la raíz de ochenta y uno ese ochenta y uno profesor como acá es cuadrática yo ya lo puedo poner nueve al cuadrado más la raíz de menos uno raíz séptima de menos uno recordemos que si la raíz es impar el valor sale el negativo sale entonces profesor esto es igual a menos ochenta y uno raíz es nueve nueve por nueve ochenta y uno y acá profesor sería negativo y esto sería más negativo a una raíz sin par sale el negativo y uno raíz de uno siempre es uno esta respuesta profesor sería menos nueve menos nueve más por menos menos uno menos se suma debo nueve soles a uno debo un sol a otro y sería menos diez nota aquí entreguemos algunas notas muy importantes nota profesor si yo tengo una raíz par par elevado a una potencia elevada raíz par puesto en un número negativo este es un número imaginario no lo vas a poder hallar pero si yo tengo la raíz impar impar de un número negativo este menos se saca y se queda con la raíz impar del número o sea si es negativo y es impar el negativo sale y se saca la raíz del valor nada más pero si esto es par y tengo negativo entonces es imaginario es un número imaginario por lo tanto acá no te van a dar con raíz par como has visto aquí es impar negativo y sale el negativo acá profesor es negativo pero con raíz impar sale negativo pero si hay par no te pone negativo solo positivo y siempre va a ser porque si no estarías trabajando en los números imaginario esto es la academia dinos clase personalizada no te van a dar 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 suscríbete